mis amigos ahora vamos a tocar un guaynito chumivilcano en todos los círculos armónicos menores ya empezamos en la menor ahora en mi menor ahora en sol menor ahora en fa menor ahora en re menor ahora en si menor ahí tienen que tapar en dos ya es un toquecito clásico de los tíos juniors ¿no? ahora para do menor acá citó nomás ya nos ha confirmado un seguidor nosotros creíamos que estábamos equivocados pero estábamos bien acá sería todo menor ya a ver esa entradita de los tíos juniors ¿ya? en esta notita a ver si nos sale que estábamos bien acá que estábamos bien acá ahí está si nos salió saludos amigos todos los tíos juniors